Entre tú, mi destino y mi suerte, no me dejan en paz ni un momento El destino me tiene en sus manos y mi suerte me ha dado la espalda Mientras tú te preparas pa' hundirme, el puñal de tu olvido en el alma Ya no sé ni qué pasa contigo, pero quieres causarme la muerte Todo mundo se ha vuelto en mi contra, pero no dejaré de quererte Es mi vida y a nadie le importa, si esta carta se gana o se pierde Si mi cielo, mi vida y mi mundo se hicieran pedazos Contra el muro brutal de tu orgullo Todo tiene su fin en la vida Y aunque ahora me vean de rodillas Yo podré levantarme mil veces Por muy dura que sea mi caída Si mi cielo, mi vida y mi mundo se hicieran pedazos Contra el muro brutal de tu orgullo Todo tiene su fin en la vida Y aunque ahora me vean de rodillas Yo podré levantarme mil veces Por muy dura que sea mi caída No, 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 no Gracias.